El 6 de abril recibimos una demanda de exahucio del actual titular registral del edificio, que finalmente es una empresa que indirectamente ha sido constituida por el Banco Sabadell, que es el que se hizo cargo del edificio cuando la caja de ahorro del Mediterráneo dio en quiebra, cuando se ejecutó la hipoteca. Es una demanda de exahucio que lo que significa es que lo que nos piden y lo que dicen es que nosotros estamos ocupando estos locales sin título para tenerlo. Y nosotros sí que tenemos título, que el título es evidentemente las cesiones administrativas que en su día el Ministerio de Trabajo nos hizo, que datan de los años 90, del 94 y del 96. El edificio de la Calla Lenza es la sede histórica de la CGT de Madrid desde 1995. En aquel tiempo se nos concedieron tres plantas de ese edificio en base al patrimonio sindical acumulado y en base a los resultados en las elecciones sindicales. Fue concedido por el Ministerio y también por la comisión consultiva que otorga los espacios del patrimonio sindical acumulado donde están los sindicatos mayoritarios, la COE y el propio Ministerio. La CGT está funcionando en este edificio de Alenza 13 sin ningún tipo de problema hasta el año 2005. En el año 2005 comienzan los problemas, es decir, el Ministerio de Trabajo hace una adjudicación a una inmobiliaria y le adjudica todo el edificio a esta inmobiliaria. Con lo cual el sindicato se intera posteriormente e inicia movilizaciones en defensa del patrimonio sindical acumulado que tiene la Confederación. El conflicto en los locales de Alenza se remonta a los años 2005-2006, que es cuando se inicia un contrato administrativo por el Ministerio de Trabajo en el que se saca licitación pública la permuta de este edificio, de este edificio de Alenza. Este edificio de Alenza era propiedad del patrimonio sindical acumulado que, como sabéis, es el patrimonio que heredó la Administración General del Estado del antiguo Sindicato Vertical. En el año 2005, con el gobierno de Zapatero, los responsables del Ministerio y la propia Comisión Consultiva hicieron una permuta, lo que significa una especulación con un inmueble que no les pertenece porque es del patrimonio sindical acumulado, hicieron una permuta con el Banco de Sabadell. Y en esa permuta y en ese acuerdo que tuvieron con ellos, tenían que habernos dado una solución a la Confederación General del Trabajo, que no lo hicieron por mil razones. Unas porque nos ofrecían locales fuera de la ciudad, otras porque locales que necesitaban muchas obras pero no había presupuesto, otras porque no satisfacían nuestras necesidades. El caso es que luego ese edificio ha ido pasando de unos a otros con ventas, especulaciones, de tal manera que ahora hay unos propietarios que no sabemos si son una empresa, un grupo de empresas o un fondo buitre, que se llaman Promontoria, Coliseum, Real Estate y además creemos que tiene el Banco de Sabadell un 20%. Como no se les ha aportado soluciones y ellos pretenden vender el edificio, pues nos han puesto una demanda de desahucio. En 2007 lo que hace el Ministerio del Trabajo es ofrecernos una permuta, nos ofrecen diferentes locales que vamos visitando y que para nuestro entender, al entender de la Confederación General, no responde a lo que necesita esta Confederación, por el crecimiento que ha tenido, por el número de delegados, entonces nosotros lo que decimos al Ministerio es que no estamos de acuerdo con los locales que nos está ofreciendo y que necesitamos más metros cuadrados para poder trabajar en condiciones adecuadas al crecimiento que ha obtenido lo que es la territorial y el sindicato en general. ¿Qué es lo que estamos pidiendo ahora? Pues lo que pedimos es que se nos dote de unos locales que nos permitan realizar la actividad sindical, pues dignamente y en proporción a la representación que tenemos en 2020, no a la representación que teníamos en los años 90, que es cuando se nos hizo la cesión de estos locales. En su día se nos adjudicaron, tenemos una cesión de unos mil metros y lo que estamos pidiendo, que creemos que es justo y necesario para ejercer dignamente nuestra acción sindical, lo que creemos que es justo son 2.500 metros para poderlo ejercer. Actualmente estamos ocupando en torno a unos 1.700 metros de este edificio, para que nos podamos entender y de lo que estamos hablando. Pero vamos, que este edificio, las condiciones que tiene, por las condiciones que tiene, llevamos ya demasiado tiempo pidiendo que se nos dote de otros locales. Llevamos demasiado tiempo ya en conversaciones con el Ministerio de Trabajo para que nos den los locales que creemos que nos deben de dar. El Ministerio pretende darnos los mismos metros que nos concedieron hace 30 años, cuando esta organización ha crecido cinco veces más. Entonces teníamos 300 delegados y ahora tenemos 1.500 en Madrid. Entonces éramos muy pocos y ahora somos 15.000 afiliados. Y hay 24 sindicatos en esa sede de la Confederación General del Trabajo. Entonces lo que pretenden ofrecernos no nos caben ni los archivos. Y además no tiene ninguna lógica. Resulta totalmente indignante que hace tres años el gobierno del PP, el ministerio que dependía del gobierno del PP de Rajoy, en Barcelona nos conceden 3.000 y pico metros con una representación menor y sin tener una concesión clara como la que tiene la CGT de Madrid. Ofrece 3.500 metros y además con dos millones de euros de obra para adecuar el edificio que les concedieron. Y sin embargo, a nosotros nos ofrecen 1.080 metros para que nos vayamos corriendo, para evitar ese problema y eso no responde a las necesidades de lo que hoy somos. Nosotros, si comparáramos con lo que le han dado a la CGT en Barcelona, para la provincia de Barcelona, con la representación que nosotros tenemos, si comparáramos eso, tendríamos que estar pidiendo 4.500 metros cuadrados. Si comparáramos la proporcionalidad en base a la representación que teníamos hace 30 años con la que tenemos ahora, tendríamos que estar pidiendo 4.500 metros también. Nosotros no estamos pidiendo eso. Estamos pidiendo lo que satisface nuestras necesidades para hacer nuestro cometido y además lo que podemos mantener. Y estamos pidiendo 2.500 metros. La comisión consultiva decide, bueno, decide no, porque solamente es un órgano consultivo, al final el que decide es el Ministerio de Trabajo si permanecemos o no permanecemos en este local o qué locales nos puede ceder de otros locales del patrimonio sindical acumulado. Es decir, solo es un órgano de consulta, pero que tiene mucha importancia, claro, en el cual no estamos representados en la CGT. El Ministerio ahora mismo, dice que necesita hacer el trámite de la comisión consultiva con los sindicatos mayoritarios, con la patronal, porque es un requisito necesario. Bueno, pues que lo hagan, les hemos dicho que lo hagan, que les convoquen de manera urgente, de manera extraordinaria, pero es una comisión consultiva. La última palabra la tiene el Ministerio. Y hoy depende de Unidas Podemos. Entonces, nosotros no vamos a aceptar esto y, por tanto, vamos a desarrollar una campaña de movilizaciones para defender nuestro derecho. De allí nos saldremos hasta que esto se resuelva y es con otro local, de acuerdo a nuestras necesidades y que sea propiedad del Ministerio. Tenemos dos escenarios. Un escenario que es la defensa judicial de la demanda que tenemos encima. Nos han puesto una demanda con un aviso de desahucio, que eso supone que si un juez dictamina que estamos aquí ocupando los locales ilegítimamente, nos echarían a la calle en un periodo más o menos breve de tiempo. Y ante eso, pues en ese escenario, pues cuando llegara ese escenario ya veríamos lo que haríamos. Judicialmente vamos a oponernos, ya nos estamos oponiendo, nos vamos a seguir oponiendo, vamos a ejercer las acciones que jurídicamente nos correspondan. Está puesto en manos del Gabinete Jurídico y sindicalmente tenemos convocadas concentraciones delante del Ministerio de Trabajo ya. Desde CGT vamos a seguir luchando para mantener el patrimonio sindical acumulado que nos pertenece, pero además vamos a seguir luchando para que los locales que nos quieran ofrecer desde el Ministerio de Trabajo se adecúen de verdad a la fuerza, a los trabajadores y a las trabajadoras que tiene la organización en este momento. En los últimos diez años el único sindicato de clase que ha crecido es la CGT. UGT en esos diez años ha perdido 29.000 delegados. Comisiones ha perdido 23.000 delegados en estos diez años hasta marzo del 2020. Y nosotros pedimos 2.500 metros. Y no nos vamos a ir de la calle Adenza, que es nuestra sede histórica, sino nos adecúan un edificio que cumpla con las necesidades que ahora mismo tenemos. Es complicado resumir en una frase qué es lo que nos está pasando y qué es lo que vamos a hacer a partir de ahora. Pero vamos, yo creo que vamos a defendernos por todos los medios, que estén a nuestro alcance. Quien quiera entenderlo, que lo entienda. Evidentemente yo creo que la militancia de CGT en Madrid está muy sensibilizada con este tema. Llevamos muchos años peleando este tema y creemos que es justo que se nos dote de unos medios que nos son necesarios para ejercer nuestra acción sindical y que son de todos los trabajadores.